Yo sueño un San Isidro seguro, sueño un San Isidro que todas las villas estén urbanizadas, que todas las calles estén abiertas, sueño un San Isidro que sea totalmente limpio, sueño un San Isidro que tenga una costa recuperada, totalmente abierta al público. Y la forma de hacerlo es haciendo un gobierno totalmente abierto, totalmente transparente, trayendo a los mejores, acompañándolos, que sea muy participativo, que la gente pueda participar en las pequeñas y las grandes decisiones, que pueda tener su voz, que realmente sea un gobierno con una vocación de servicio total. Y eso se puede hacer. No nos conformemos con que San Isidro sea un poquito mejor que los peores municipios de la provincia de Buenos Aires. Apuntemos a que San Isidro sea un municipio modelo en la provincia de Buenos Aires, pero tiene modelo en toda Latinoamérica y por qué no en el mundo. Cuando nosotros empezamos con esto, dijimos, ¿cómo un grupo de ciudadanos de a pie, que no tienen contactos políticos, no tienen un gran partido político, puede llegar? Fuimos el único partido en todo el conurbano de Buenos Aires que metió a concejales como partido vecinal yendo solos.